Dubái es una de las ciudades más prósperas del mundo, con una infraestructura sólida y en crecimiento. Este paraíso empresarial será la sede de graduación de Conversaciones para la Prosperidad. Creada por Arturo Andrade Empresario y dueño de 42 salones de belleza, 3 academias CREA, entre otros negocios. A través de dinámicas, conferencias, prácticas y lecturas especializadas, 43 líderes mexicanos se desarrollarán mediante un sistema de alto impacto, enfocado en el desarrollo de conciencia en el que generarán riqueza de liderazgo, financiera, espiritual y de relaciones. Cambie el chip de bueno a excelente. Sé parte de este poderoso entrenamiento en el que aprenderás a explotar todo tu potencial.